One, two, three, four Me daré lo mejor de mí Al estar en tu presencia Me daré lo mejor de mí Solo a ti Y te daré lo mejor de mí Al estar en tu presencia Te daré lo mejor de mí Solo a ti Que hoy vengo ante ti Para postrarme a tus pies Y dártelo todo Solo a ti Señor Todo eres real En este lugar Tu presencia puedo sentir Sobre mí Y al habitar Bajo tu santidad Nueva fuerza Nueva fuerza Y te daré lo mejor de mí Y te daré lo mejor de mí Solo a ti Y hoy vengo ante ti Para postrarme a ti Y te daré lo mejor de mí Y daré lo mejor de mí Y dártelo todo Solo a ti Señor Oh, tú eres real en este lugar, tu presencia puedo sentir sobre mí. Y al habitar bajo tu santidad, nuevas fuerzas me darán para seguir, oh, tú eres real. Aleluya, si tú eres real en este lugar, tu presencia puedo sentir sobre mí. Oh, y al habitar bajo tu santidad, nuevas fuerzas me darán para seguir, oh, tú eres real. Oh, y al habitar bajo tu santidad, nuevas fuerzas me darán para seguir, oh, tú eres real.